Baja 5 kilos en una semana con agua de piña. Adelgaza rápido. Bienvenido a Salud y Curiosidades. A continuación dejaré los saludos de las personas que estuvieron con nosotros hasta el final. Martín Castillo Cristina Miliones y Mari. Te quiero pedir un favor y es que comparte este video en todas tus redes sociales. La cáscara de piña es un excelente antioxidante para desintoxicar nuestro cuerpo y hacernos bajar de peso rápido. Porque esta fruta es rica en fibras y polifenoles y esto es que ayudan a depurar y desintoxicar el cuerpo de forma natural. Además de reducir el colesterol, es un diurético natural que reduce la retención de líquidos y ayuda a eliminar la grasa corporal, por lo que es perfecta para bajar de peso. Gracias a sus propiedades diuréticas, ayuda a combatir el estreñimiento. Posee bromelía, un poderoso antioxidante que funciona como un antiinflamatorio natural. Fortalece nuestro sistema inmunológico. La piña es una fruta muy popular, gracias a que es muy saludable ya que contiene grandes antioxidantes, vitaminas y minerales. La cáscara de piña ayuda a quemar la grasa corporal de forma saludable. También es un excelente depurativo y sirve para eliminar cárculos en los riñones. Déjame en los comentarios cuántas veces al mes come piña y si te gusta. Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita y compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest, para que así podamos llegar a más personas que le interesa bajar de peso de forma natural. Ahora vamos a pelar la piña para obtener su cáscara. Gracias por ver el video. Luego en una olla, agregamos dos vasos de agua y ponemos a hervir. Cuando el agua esté hirviendo, introducimos la cáscara de piña. Yo le agregaré dos palitos de canela para que así acelere más mi metabolismo. Y dejamos hervir por cinco minutos o menos. Dejamos reposar y servimos. Bébelo a la hora que desee durante una semana. Si quieres que te salude en el próximo video, déjame un comentario que te quedaste hasta el final, que compartiste este video y desde qué país me sigue, para allí así poder saludarte en el próximo video. Hasta la próxima.